El espectáculo es deportivo si miramos a Salamanca estos días. Si ustedes son aficionados al deporte, allí van a ver de cerca objetos de sus deportistas favoritos. Vamos, objetos de auténticas leyendas del deporte que están hasta fin de mes en Santa Marta de Tormes, a un pasito del centro de Salamanca. Lidia Bartolomé, buenas tardes. Lo tienen difícil los fans para elegir, ¿verdad? Tengo conmigo a Alfonso, director del Museo del Deporte. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por vuestra visita. Bueno, Alfonso, cuéntanos qué reúne esta exposición. Bueno, es una pequeña muestra de lo que es el Gran Museo Nacional del Deporte, que se está creando en España desde el año 2016. Está trabajando en una sede fija en Madrid. Pero mientras tanto, lo que decidimos es crear como esa pequeña muestra, que es lo que se puede ver aquí en el Centro Comercial del Tormes, con los objetos seguramente más notorios, con historias relevantes, con cosas que a la gente le evoquen las emociones de los grandes triunfos. Gracias. 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 Gracias.